Vamos a cantarles una salsita Vamos a cantarles una salsita ¿Verdad? ¿Para qué? Para que si quieren bailar Vamos a cantarles algo Algo bonito Hay un piezón que hizo El Duente y Bajo Larios Que se llama El Mix de El Duente y Bajo La vamos a cantar, lo tengo bien, lo voy a cantar Ahora como está aquí me animo ¿No quiere cantar conmigo? Vamos a cantar Quiere, se viene para acá Tengate, tengate en altillo eso Vamos a cantarles, pobrecito ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Escúchalo! Cada vez que veo salir el sol Como hoy Nada más puedo pensar En ti mi amor La distancia no es razón Para dejar La esperanza de tu vida Volvete a besar Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír Hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien Quién soy ¡Ay, papá! ¡Nadie más, mi amor! ¡Qué caramba, feita! ¡Háganlo! Bienvenidos Bienvenidos A los que están atrás Te estoy estallando ¡Aú! Que me temo Que has olvidado Que ya no estás más a vida Y que por mí Te sientes libre Que sí sé Que el error Vivir contigo Y que le detengo el castigo Porque no sirvo para amarte ¡Suscríbete! 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 Que me compones una mano Vuelve a ver Que mi tristeza No te puede asombre Tómame en mi lugar Y ya se ha acostumbrado No a ver De no querer Y ya se va a lograr ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡U planeamientos! ¡Oh! Y ya se va a lograr ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ya se va a lograr Y a tu amor ¿Qué relación es yo? ¿Qué konnten me interrumpir Y cómo voy a 해야z Para olvidarte Dios ¡Oh! ¡Se ha estado dormido! ¡Oh! ¡Oh! Y ya se ve draft ¡Oh! Y tengo que ser lo que dices Yo guardo un rito en alza todavía Todavía ¡Oh! ¡Salsa! Oiga, ¿qué sabor tiene Alejandro se queiga para bailar? La idea es que iba aquí al escenario Alejandro al piso, ¿cierto? ¡Esta voz, papa! Oiga esto, oiga esto, esto es lo más lindo Hoy es un día con un poco con un sol distinto Todavía no te veo El rostro de la gente parece sorprendido No sé por qué Hasta aquí en la calle Parecí de calle lleno de dolor Y el tránsito de al lado Me parece una canción Te convencí a querer Hoy es un día que salve a trigo en mí Te convencí a querer Hoy mi canción no me siento a ti Te convencí a querer El pueblo invadido a tu vista Te convencí a querer Buscando una buena vida Dame gas, sobrevivir Conversivo y milagro en la vida plena Hoy en la vida plena Hoy en la vida plena Por una mujer Hoy me vuelvo del día Grito en la vida plena Grito en la vida plena Que mi marcar y mi mio Te viva el clasero ¡Ah! 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 Pero yo a ti No me siento a querer Esto es un amor de clase De clase maratón No me siento a querer Que si me faltas y no me tengo Yo no puedo vivir No me siento a querer Que vamos distinto A pegar Sobrevivir Es que es tan bonito Para mí, para ti Llegó la clase La clase ¿Qué piensas? ¡Aplausos para Gordo! ¡Qué manera! Esa es una pieza Extraordinaria Creo que Estuvo en un registro De un gran cantante Porque Iván es un gran cantante Es un ícono de la salsa Gordo es que cambia las balas Ahora, bienvenido Gracias por acompañarnos Espero que la pase bien Ah, sí Yo lo estoy pasando muy bien Aquí hay un señor Gordo que A veces a mí me cae Medio mal Mira como chata la gente Se corta A todo el mundo Me quieren mandar A hacer un napodo Y todo Esa es Marcelo Hablando de mí Bueno, que Era como en casa No, no, no Venga, venga Bienvenida Gracias por tu participación Me doy suerte La próxima vez Gracias por la invitación De verdad que La pasamos muy bien Ojalá que muchos de ustedes Quieran cantar Que quieran Verse En las diferentes Cosas Que hacemos nosotros No solo hacemos esto acá Sino que esto va A estar ya en YouTube Estamos en este momento En Facebook Y luego lo cortamos Y ahí hay una compañera De nosotros Que se llama Jarmina Alfaro La cual lo corta Lo sube a YouTube Y ojalá que muchos de ustedes Busquen su video De ahí Lo compartan Se lo manden a sus amigos Y nos ayuden ahí Creando un ambiente Cada día más bonito Aquí En el gigante De San José Así es Pues ¿sabes quién es el gigante San José? La Tierra Para restaurarte La Tierra Gracias ¿Vale?